Google y Apple no son los únicos que apuestan por el coche autónomo. Domino's ha inventado el repartidor de pizza automático. No es más que un concepto, pero los amantes de la pizza lo han acogido entusiasmados. Puede llevar hasta 10 pizzas en un compartimento calefactado y refrescos en otro refrigerado. Se puede mover hasta 18 kilómetros por hora y tiene un radio de acción de 20 kilómetros. Cuenta con cámaras de vigilancia con conexión directa con la nube, para evitar que lo roben. El único problema es que no sube escaleras ni abre puertas, así que tendremos que ir a la calle por la pizza. El CEO de Domino's ha asegurado que servirá para ahorrar costes, cosa que no ha gustado demasiado a los repartidores.